Con la expectativa de superar la afluencia del año pasado de 40.000 personas, este 28 de septiembre se llevará a cabo la séptima Feria de los Moles 2014 en Los Ángeles, California, con actividades gastronómicas, conciertos y bailes folclóricos de 10 a 19 horas en Olvera Street. Al respecto, el fundador de la feria, Pedro Ramos, señaló que Puebla y Oaxaca son los titanes de la gastronomía mexicana, por lo cual se repetirá la guerra de moles entre estos estados. Y empezamos con 10.000 personas, luego llegaron en el siguiente año 15.000, estuvieron de 5 en 5 hasta que hoy llevamos 40.000 personas y ha sido un festival donde parte de Europa también ya hacen paquetes promocionales para ir a esta feria. Es fundamental que el estado de Puebla, como hoy el estado de Oaxaca, bueno pues nos honren con estar allá con nosotros. Agregó que los 20 stands, 10 para expositores de Puebla y 10 más para Oaxaca, estarán amenizados por una muestra vivencial del proceso de elaboración del mole, así como música de banda, presentación de artesanías y conferencias sobre el rescate de la tradición de los moles. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.